¡Vamos! Bueno, se llama así, Tubagua y el Charco de los Militares. ¿Querés saber de qué se trata? Ya te lo cuento. Dale play. Tubagua y el Charco de los Militares, ¿eh? Bueno. Este es un viaje para relajarse y apreciar las hermosas vistas a la montaña que nos ofrece Tubagua Ecolodge. Ahí lo vemos, ¿eh? Podés contratar un guía para visitar el Charco de los Militares. Este es uno de los charcos que más gustan en este país, ¿eh? Porque se mantuvo poco explorado y solamente conocido por los locales, por los lugareños y algunos aventureros. La caminata es corta y es un terreno plano, así que no se necesita de buena condición física ni ningún entrenamiento para llegar a los charcos. Una cosa hermosa. Mirá lo que es esto. Gracias, Raymond. Mirá, nuestro productor nos ha puesto esto. No conocí este lugar. Me gustó, ¿eh? Lo voy a tener en cuenta para cuando me toque vacaciones. Qué lindo que está. Me encantó. Bueno, acá tenemos Tubagua y el Charco de los Militares. Todos hemos escuchado o alguna vez asistido a los famosos 27 charcos de Damajawa, ¿eh? ¿Los han escuchado? Bueno. Hoy les vamos a presentar una de estas bellezas que son los charcos de los militares. Pocas personas conocen sobre estos charcos, así que acá les estamos mostrando la primicia en Dale Play. ¿Querés buscar un poquito más? Ver cuánto sale el pasaje porque te empezó a gustar el lugar, te tentaste. Bueno, ya sabés. Tubagua y el Charco de los Militares se llama este lugar que queda en República Dominicana, ¿eh? Acá lo vemos. Es a una hora de distancia de la ciudad de Santiago de los Caballeros. A través de, por supuesto, su encantadora ruta panorámica. República Dominicana, Tubagua y el Charco de los Militares. Una belleza este lugar. Me encantó. República Dominicana. Justo que estábamos pensando, Sofi, una amiga, un poquito de esto de ir al Caribe y todo. Así que una cosa atenta y que tenemos el dato acá, ¿eh? Acá me dicen yo también, me dicen todos, me levantan la mano. Gusto este tema de los charcos, ¿eh? Nos vamos al Caribe entonces para despejar, a ver si agarramos el color que tiene la produ, que se vino bronceada. ¡Increíble! Grabamos desde allá. Dale play, te digo. Dale play desde República, ¿no? Tranquilo, el equipito de mate, la compu y estamos totalmente conectados. Continuamos en nuestro bloque de Pa' Dónde Vamos. Lo que te voy a presentar ahora se llama El Pozo de Jacobs. Vamos a verlo. Dale play. Jacobs. Jacobs. Ahí está, ¿eh? Me gusta esta música ambientando, ¿eh? Bueno, El Pozo de Jacobs es un significativo, ahí estamos, manantial cárcico, el más grande de primavera, acá lo vemos. Esto es en Texas, donde está en la más amplia cueva submarina en Texas, y acá lo vemos, ¿eh? A pocos kilómetros al norte de Wimberley. Cuatro metros de diámetro, mide la boca de la cueva, ¿qué sirve? De natación popular y lugar de recreación de agua para los propietarios locales. Ahí lo vemos, ¿eh? ¿Ese gustó también? Acá me levantan la mano. Con buen nos quedamos. Ya me había gustado más el anterior igual, ¿eh? El Pozo de Jacobs desciende verticalmente durante unos 30 pies, que serían más o menos 10 metros, continuando desde ahí en un ángulo con una serie de cámaras separadas por estrechos, y a menudo profundamente enarenados con cuellos inestables, y en última instancia llega a una profundidad de por lo menos 120 pies, que serían aproximadamente unos 40 metros de profundidad, un montón. Son 40 males, un poquito menos, 38, ponele, sin tacos. Ahí lo vemos. El Pozo de Jacobs, en Texas. Tiene fama de ser una de las cuevas subacuáticas más peligrosas para los buceadores, ¿eh? Al menos ocho buzos han perdido la vida mientras exploraban este pozo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pasás por cuellos que hay adentro de las cuevas, ojo, ¿eh? Lo que pasa que es que cuando los viste que los buceadores vienen con tanques de aire y todo su equipo, y les cuesta pasar por ahí, entonces es como que hay pedazos que van quedando en el camino, chicos. Eso es peligro, ¿eh? El Pozo de Jacob, en Texas. ¿Me vas a acordar algunos lugares de la Sierra Cordobesa, debo decir, eh? ¿O no? Sí, me dicen acá. No estamos tan lejos. ¿Qué Texas ni Texas? ¿Qué tenemos? ¿Mina Clavero? Escuchame, unas cosas de Minas Cuesta Blanca, que es súper famoso y súper lindo. No tenemos nada que envidiar, escuchame una cosa. Continuamos en nuestro bloque de ¿Para dónde vamos? ¿Qué te presento ahora? ¿Seguimos con el agua? ¿Seguimos con estas ganas de viajar a un sector acuático? Lo que te voy a mostrar ahora, contame, Proud, ¿de qué se trata? Se llama Hamilton Pool, la laguna totalmente transparente. Dale play. Hamilton Pool, la laguna trans deparente. Una pileta natural que se creó cuando la cúpula de un río subterráneo colapsó debido a la erosión masiva de miles de años atrás. ¿Esto dónde es? También en Texas, chicos, como el pozo de Sheikahat que les mostrábamos recién, ¿eh? ¿Cómo estábamos? Ahí vemos. Una belleza. Es más turquesa que transparente, ¿no? ¿No parece laguna esmeralda el color? Ojo, ¿eh? No dicen nada, no, 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 no comparen, me dicen acá, pero ¿cómo que no? Tenemos unos paisajes impresionantes. Ustedes no lo pueden ver, pero se asemejan a los paisajes de Suiza, dejemos de hinchar. Igual no sé si podría estar así en bikini en la laguna esmeralda, pero bueno, qué sé yo. Acá lo vemos. Como vemos, esta pileta está rodeada por grandes losas de piedra caliza que descansan al borde del agua y hay muchísimas estalactitas que crecen del techo hacia arriba, ¿eh? El techo y los acantilados circundantes de la gruta son el hogar del musgo, el lecho y golondrinos del acantilado. Atentico en este dato, la pileta natural y el arroyo no son tratados químicamente, por lo que la calidad del agua se monitorea regularmente y la natación ocasionalmente se restringe. Hamilton Pool es un entorno protegido en Texas. Yo quiero ir, me dicen todos acá. No saben cómo el equipo está prendido a la pantalla, acá hay unas ganas de vacaciones, se huele acá ganas de viajar, que mamá mía, una cosa de locos. Entonces estábamos en el puesto número 3 de nuestro Pa' Dónde Vamos. ¿Cómo sigue esto? ¿A dónde viajamos ahora? Ahora nos vamos a trasladar al balneario La Plaza en República Dominicana. Dale, play. Este es el último, el último de nuestros Pa' Dónde Vamos. Balneario La Plaza, el río cristalino de Barajona en República Dominicana. ¡Qué lindo, verde, agua! ¡Qué momento! ¡Qué lindo, me encantó! Bueno, el balneario La Plaza del río Baurco pertenece a la Ciénaga de Baragona, en el Paraje de los Naranjos. Para llegar a este lugar es recomendable utilizar guías de la comunidad, ¿eh? Acá lo vemos. Para visitar la plaza hay que ir con vehículos de tracción 4x4 o en moto. Buenaventura cuenta con un camión para 15 personas. El sendero son aproximadamente dos horas y uno va despacito, sacando fotos, ahí contemplando los detalles de las plantas y demás, y disfrutando, por supuesto, de los charcos cristalinos. Se va a todo el borde del río y cruzando el mismo unas ocho veces hasta llegar al punto culminante, que es la plaza. Si vas, por ejemplo, en transporte público, podés tomar un auto a un lugar que se llama Pedernales y le decís que te dejen en la entrada de Casa Bonita. Ahí te pueden esperar los días. Acá lo vemos, ¿eh? Siempre los días te van a esperar en este lugar, Casa Bonita, porque, como te decía, se puede llegar solamente en moto o con 4x4, ¿eh? Una belleza el lugar. Balneario La Plaza, en República Dominicana. ¿Conocías estos lugares? Ojo, por acá te estamos mostrando lugares que no resuenan, ¿eh? Hicimos un estudio de mercado en las agencias de turismo y dijimos, a ver, mostrame qué es lo que más piden. Bueno, eso no te lo vamos a mostrar. Acá te mostramos el lado B, porque somos aventureros y nos gusta salir a conocer lugares. Así que acá te los presenté todos, ¿eh? Todos con agua. Estábamos acuáticos en el día de la decisión. Dijimos, a ver, cambiemos un poquito. ¿Qué es lo que no hay en Ushuaia? Mucho calor y lugares para nadar. Bueno, vamos con eso, entonces. Bloque, ¿de para dónde vamos? Te lo hemos presentado. Espero que hayas tomado nota. Esto no es joda, esto va en serio. Te estamos tirando los datos que necesitas saber para poder dormir tranquilo esta noche. www.canalonceusuaia.com.ar Y ya venimos con muchísimo más. Dale, Blaze. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!